¡Suscríbete al canal! Y de ahí después me voy a Córdoba, en abril Estoy desarmando un departamento entero Ya vendí un montón de cosas Las pude vender, otras las regalé Estoy en la última etapa, ahora me estoy viniendo a buscar Juhi Una alumna, y voy a llevar todas las cosas Que me quedo a Quilmes, para estos dos meses y pico Mañana es otro día, y pasado es otro día Y así eternamente Porque así son las mudanzas feas, tristes Enojonas, todo y más Les voy a hacer como un room tour de lo que queda, de lo que hay Porque ya hay un montón de cosas que no están Así que nada, como para que lo vean Acá está el lavadero Está todo desordenado, horrible Y se cierra esa puerta y acá duermo yo Ay, mi Pluto del amor Y ahí está una brujita, fotos mías De recuerdos, de mi familia Una caricatura mía, que la voy a tirar Acá está la cama, ocupada por cosas Bueno, acá hay muchas cosas Muchas cosas tiradas Pasamos a la cocina, es un monoambiente Por eso está todo unido, pero que tiene separaciones Bueno, la cocina ya está limpia Lo que es la cocina, una amiga me la limpió Lo que vino hoy, pero ven que hay muchas cosas tiradas La heladera que mañana la vienen a buscar Tacho, más cosas Y siguen habiendo cosas Y siguen habiendo cosas Esto ya lo vendí, lo vienen a buscar mañana Que hay muchas tazas 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 por todos lados Eso es todo lo que va a Quilmes ahora El tele, que estaba viendo a Flor Bertotti También va a Quilmes Todos estos son mis libros Y DVDs originales Cosas de Harry Juegos de mesa Que todo eso obviamente va a ir para Córdoba Y muchas otras cosas más Que ya se fueron Porque el martes hice como 7, 8 cajas Que se fueron a Córdoba El miércoles mandé algunas más a Córdoba El jueves vinieron a buscar Todas las cosas que vendí Y después también mandé más cosas a Córdoba Y hoy, que es viernes Vienen a buscar todo esto Que los llevo a lo de mi amiga Jan Donde voy a estar parando estos días Así que es la mudanza más en cuotas A vida y por haber Pero bueno, vamos que se puede Vamos que se puede Después queda mañana Que tengo que desarmar las cosas Que todavía no llegué a vender Porque el domingo Llevo todas las cosas A lo de una amiga Que me las va a guardar Mientras yo las voy a seguir ofreciendo Para que las venda Van a estar ahí Así que las van a poder ir a buscar por ahí Las cosas que sigo vendiendo Y después Esta etapa termina Cuando venga mi madre A buscarme Los primeros días Desde abril Y nos vamos a ir en auto Con todas mis cosas Que no vendí Hacia Córdoba Pero esa parte no la vamos a ver ahora Porque si no el video Es que lo puedo subir recién en abril Vamos a ver esta primera etapa ahora Bueno, si Van a ver todo el quilombo Pero pues bueno Gracias a mi alumna Maca Que ella me dio la idea De que haga este vlog Yo no me di cuenta de hacerlo Así que será el vlog Del último fin de la mudanza Pero no importa Porque falta El lunes Se termina de limpiar el departamento Y el martes primero de febrero Recién lo entrego Bueno, acá estoy Guardando todas las tazas Que las estoy como guardando así en papel Porque hay varias que se pueden romper Esta es el Oktoberfest de Córdoba Así que nada Estoy haciendo esto ¿Está costando? Eh, sí Efectivamente no nací para el don de las manualidades Para el don de las habilidades manuales Nací con otros Pero bueno Ese No Estaré en foco Estaré recto Nunca los abremos Esto es como Hágalos te misma Hágalos te misma No sirvo O sea, realmente Le pongo amor Le pongo ganas Pero, o sea Ven, o sea Digo, hay algo más fuerte que yo Que me dice No, Joel No es por ahí Y yo digo Sí, es por ahí Y voy a Se va a pegar Se va a pegar igual Bueno, no voy a permitir que se rompa Entonces, bueno Hago como esta forma Por eso yo nunca Ay, se quedó Por eso yo nunca trabajaría Tipo en un lugar así De atención al público Donde Cosas de la facultad Yo guardo todo Me di cuenta que soy como Acumulador compulsivo ¿No? Como que acumulo cosas Que después nunca uso Está mal eso Que no podía trabajar De envolvedor de regalos Pero bueno Le pongo amor Le pongo amor y cariño Que es importante O sea, digo Miren esto ¿Acaso perdí La tarjeta de débito Y el DNI? La respuesta no me sorprenderá No lo encuentro por ningún lado O sea, no sé dónde está No sé lo que dice Me quiero mo-ir Pero bueno Por más que haya perdido La de débito Tengo que bajar A abrirle a Juri Que vino Que ya llegó Así que vamos a ir A su encuentro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí 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 Una pelotuda Me había estacionado acá Y dije Ay, me voy a estacionar ahí Y no entraba Y tuve que dar toda la vuelta Cuando estaba acá Cuando estaba ahí Había el lugar No sé que había estado Estaba esperando por ti El lugar Llegamos bien Llegamos bien Hoy viajó con el ventilador acá Ay, ¿Quién llega? ¿Ya dónde estamos? ¿Dónde llegamos? Aquí, mi amor Estamos aquí Acá en el sensor de mi amiga Con las costillas En mi espalda Vamos que se puede subir Vamos que se puede ¿Acaso me olvidé de filmar? Pues claro que sí Me olvidé de filmar Estoy el peor vloggeando Bueno, perdón Que era Maiden, mi amor Porque yo los vloggo Y los hago con amor igual Son la una Acaba de ir Juhi Que estuvimos tomando Y cenando Para festejar Que la segunda parte De la mudanza Ya está hecha La primera fue la parte de Córdoba La segunda la traí de Aquilmes Y la tercera va a ser el domingo Acá están los restos De la comida Y ron Estoy acomodando un poquito Antes de irme a acostar Me tengo que acostar ya Porque a las 7 de la mañana Me levanto para irme a Capital Porque a las 10 de la mañana Viene el flete A buscar la heladera Y el sillón cama Que vendí Y después me tengo que poner A preparar todas las cosas Para la última etapa De la mudanza Que es el domingo Así que nada A lavarme los dientes A hacerme mi cosa de skin care Y a dormir A 5 horas 45 De levantarme De dormir Les dejo un besito Y nos vemos En el siguiente clip Porque esto Sigue Son 8 y media Ya estoy aquí en Capital Esperando Gente, la gente La gente quiere salir en cuadro La gente quiere salir en mi video Quiere ser famosa Esperando el subtea Ya me tomé el tren De Quilmes A Constitución Y el subtea De Constitución Acá al centro Y haciendo la combinación Estoy bien Porque el del flete Viene de 10 y media A 11 Así que estoy bien Tengo 2 horitas y media Voy a avanzar otras cosas Para seguir avanzando A ver si puedo irme a una siesta Aunque sea Para después seguir Bueno, ya estoy bien caballito Ya llegué Acabo de ir a lo de mi amiga Que vive a 5 cuadras de mi casa Porque yo ya no duermo más Un poquito de cosas en cada lugar Pero bueno La vida de la mudanza Y como hoy me buscan heladera La cama sillón Y la pava eléctrica Fui de mi amiga Buscar la pava eléctrica Porque no me quiero quedar sin mate Mientras ordeno todo Para que mañana lo vengan a buscar Porque ya mañana Se vacía totalmente El departamento Entonces necesitaba La pava eléctrica Para café y mate Así que bueno Fui a eso Creo que lo único Que voy a extrañar De este edificio Y este departamento Porque no voy a extrañar Nada Algo que yo usaba bastante Le da uso No lo vendré más En lo de mi amiga Porque en lo de mi amiga hay Pero hay que pedir permiso No puede pasar cualquiera Acá como soy el único En el último piso No vive nadie más Que yo La usaba lo que quería Cuanto quería como quería La mini terracita Porque es una terracia chiquita A ver no es mucho Pero escuchame Acá colgo la ropa Hago todo Y tiene una linda vista Es como Arbolitos Allá hay más arbolitos Yo acá hacía picnics Con Jan Tomaba matecito Con mamá también Yo lo usaba bastante Más o menos Me tiré medio bolita Como para Descansar un poquito Y ahí me avisó el señor Que iba a venir A buscar la helatera Y las cosas que ella piense Fui a buscar una dietética Para comprarme algo Para comer Todo cerrado No de la mañana Estaba todo cerrado Ahora son diez y media Pero Ahora las cosas señor Creo diez y media A ver Diez y veintiséis Así que ahora Cuando venga el señor Dejaré a comprar algo Para desayunar Porque tengo hambre Y ahí ya empezará A untar cajas Todo lo que va A Lugano Que ahí mi amiga Me va a guardar las cosillas Así todo chivado Todo transpirado Heladera Hice yo un cama entregado Son las once Y ahora tengo que empezar A poner orden En todas las cosas Cajas Etcétera Todo lo que necesitas Ya las saqué Ya están en Quilmes Y todo lo que eran Los posters De Playbly De las obras musicales Se los regalé a Jan Actualización Después de que Se llevó el chico Las cosas Me dormí de once De las mañanas A dos de la tarde Una siesta Porque mi cuerpo No daba más Me levanté Di una clase Y ahora me puse A acomodar de nuevo Se me salió un arreglo Un perro de corona Que tenía acá Lo último No lo voy a mostrar Porque es asqueroso Me tiene que pasar hoy Ahí se ve Horrible Decimos yo con los dientes Soy Ay, yo llora Todos mis DVDs Y mis CVs Han entrado En estas dos cajas Chiquitas Un poquito Pero bueno Era lo importante Ahora sigo Pero ya se ve más vacío Esto Ahora siguen los juegos De mesa Cositas de decoración Etcétera Preséntate para YouTube Preséntate para YouTube Soy Nina La mejor del mundo Así me gusta Actualización Son 10 y 10 de la noche Después de que llegó Mi amiga Nina Como le vieron recién Me ayudó a hacer Algunas cajitas Y nos fuimos A dar una vuelta Y a pasar un poco Por acá por Caballito A ver un bazar Como para guitear Un poco la mente Y tipo 8 de la noche Volví Y seguí haciendo cosas Ella me ayudó A armar cajas A meter cosas en cajas Así que gracias amiga Por eso Y ahora les quiero mostrar Cómo va avanzando La situación En el lavadero Nos queda solamente El lavarropa Que mañana lo retiramos Y ya limpie y saqué todo Esta zona lista Donde yo dormía Queda solamente el saumier Que también Se lleva mañana Así que esta zona No queda más nada Bueno Me quedan cosas Me quedan cosas Pasamos a la cocina Quedan solamente acá Las cosas de limpieza Para el lunes Limpiar todo el departamento Acá no queda nada Esas son cosas para tirar Y de limpieza Cosas de limpieza También Y ahora En el comedor Queda ya La última parte Tengo que tirar cosas Tengo que acomodar Desarmar la mesa Allá ya están quedando Cositas Para llevar Este mueble se tira Esto lo tengo que entregar Porque lo vendí Pero vamos bastante bien Ahora tengo que recoger Mi comida Porque me pedí Comida para festejar Puede comer Termino Espero tipo 12 Tipo ya terminar Para bañarme primero Acostarme Porque 6 y media de la mañana Arriba Estoy por comer Soy muy feliz Perdonen a los veganos Vegetarianos La imagen que les voy a mostrar Pero es lo que pedí Purecito Con matambre a la pizza Miam miam Bueno 12 y 25 de la noche Me estoy por ir de mi amiga Es hora de ir Son 7 cuadras Así que espero en 10 minutos llegar Bañarme Y con mucho laguna Ya estar en la cama Porque 6 y media Me tengo que levantar Así que aunque sean 5 horitas Poder dormir 1 y cuarto de la mañana Ya estoy bañado Y acostadito En la cama de mi amiga Amiga si vives este video Me bañé Me bañé muy bien Y me perfumé Antes de acostarme En la cama Tenía sueño Pero Me acuesto Y es como que mi cabeza Empieza Hiciste esto Hiciste esto Agarraste este mueble Ya lo limpiaste Lo dejaste cerca Mañana No te quedes dormido O sea Todo eso En mi cabeza En este momento Entonces Me cuesta dormir Pero bueno Trataré de Llamar el silencio Pondré algún ASMR No hay mucho tiempo El que tengo Y nada Mañana es un día largo Y yo también Al igual que el lunes Pero ya está Son los últimos dos días Así tengo que tener Fuerza de algún lado Y después dormir El fin de semana 6 y 45 de la mañana Mi cara Mi cara Dormí más o menos Bastante bien Por momentos Por momentos Me desperté Por momentos Era como Dormí Hiciste una rutina De skin care Y a salir Ya Sin café Sin nada Agüita Y vamos Soy beauty vlogger Claro que no Pero bueno Como es un vlog Están viendo Lo que hago La segunda etapa Emulsión Es básico lo mío O sea Es la limpieza Esto Y lo que sí creo Que me está dejando La cara súper lindo Es el filtro solar Lo pongo en dos lados Y a ver si estaría preparada Ya mi carita Para salir de la vida A ir a buscar a mi amiga Que es la que me va a ayudar Dai A cargar las cosas En la camioneta Vamos con el outfit Lancero Sí Una remera vieja Que te quede grande Lleva la panza ¿Qué pasa? Que se acomoda Y una malla Donde uno pueda Moverse Sin problema Es mejor outfit Huelto 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 Ya estoy para salir Estamos Hola Hola ¿Qué tal? Estamos acá en la mudanza Acabamos de Poner los kilos A un mes Así que tal Ahora vamos a tomar un minuto Muy bien Salud Mostrales la etiqueta Esa es para mamá Pero Estoy haciendo el último viaje Va ante último Porque falta el lavarropa No hay más Pero se puede Y de acá Hay que ir hasta el dueño amiga A bajar las cosas En el agua Pero ya está el 50% He hecho del día de hoy Está quedando La camioneta Mirame y no me toques Bueno y acá acabo de subir Antes de ir A dejar las cosas Miren mi chivades Ya subimos todo Me faltó solamente Una sola cosa que no entró El escritorio Esperemos Eso lo tiene que buscar una amiga Al igual que eso Al igual que eso Los broches van para Quilmes Y todo esto es basura Basura, basura, basura Ya no queda más nada Y acá Ya tampoco hay más nada ¿Dónde estoy ahora? Estoy en Lanús ¿Por qué? Porque en realidad Debería haberme quedado En el departamento A tirar toda la basura Y después haberme ido a dormir Hasta mañana Pero dije no Porque hay un asado Con el grupo de mis alumnos Del año pasado Y dije Un día de relajarme Después de 15 De estar trabajando Para la mudanza Me lo merezco Así que ¿Para qué me voy a acostar A dormir a la estrella tarde Esta mañana? No Tengo El asado En la pileta En el solcito Y a lo sumo Me vuelvo tipo 5 o 6 de la tarde Llevo a casa a las 7 Tiro toda la basura De 7 a 8 Y a lo sumo Me duermo de 9 a 10 De la noche hasta mañana Pero merezco Después de estos 15 días de locura Despejarme un poquito Aquí estoy yo En la casa de mi amiga Fónico Hoy ya es lunes 31 Ayer domingo No pude grabar Mucho más Porque cuando fui al asado Con mis alumnos Me quise relajar Y llegué acá Y me morí Porque tenía mucho sueño Me dormí 9 y media de la noche Me levanté hoy A las 9 y media de la mañana 12 horitas dormí Nada Y ahora estoy trabajando Y a las 4 y cuarto Más o menos Vuelvo al departamento A limpiar Y a tirar a la basura Cosas que ya no van Etcétera Así que Hoy es la última etapa De la mudanza Porque ya mañana Entregó la llave A las 9 y media de la mañana Así que Veremos que nos espera El día de hoy Ojalá me vuelva la voz Porque la necesito Por favor Llegando al departamento Por última vez Si Dios quiere Para limpiar Y tirar a la basura Lo que falta Y ya después Desde el día de hoy No tendría que volver más Hasta mañana Para entregarlo El departamento Ya estamos terminando Así que si Dios quiere En una horita Ya me voy A dar clases Porque hoy trabajé Y también tengo que dar clases Finalizaba La limpieza Y la tirada de basura El departamento Ya ha quedado listo Para ser entregado El día de mañana No me tengo que ir a dar clases Pero después de tener que volver Y hacer dos viajes Caminando de ida y vuelta Ocho cuadras De ida y ocho de vuelta Por dos Me quiero matar Pero no me alcanzan Las horas para llevar todo Segundo viaje En el ascensor Con las cosas Se cortó internet Así que no pude dar las clases Así que aproveché Y vine ya A buscar las cosas Que tenía que buscar Esas son las cosas De segundo viaje Estoy cansado Pues claro que sí Estoy muy cansado Ahora sí Con esta transpiración El último viaje De esta mudanza Ya está Tengo que volver más Salvo mañana No y media de la mañana Para entregarlo No sé cómo serán En sus países Pero que en Argentina Se usa que el dueño Venga a ver el departamento A ver el estado En el que está A ver cómo va todo Y eso hago mañana ¿Tengo ganas de fumarme A la dueña? No A nadie Ya no tengo más ganas De fumarme a nadie Aparte me tengo que levantar Una hora antes Para venir a hacer eso Antes de trabajar Así que triste Pero bueno ¿Cómo se llevan las últimas cosas? Así En el hombrito Este hombro mañana Me va a pasar una factura Pero bueno Es la forma ¿Cómo se llevan las altas? Así Tiki Tiki 111 menos 10 Llegué Y ya está Ya hice el último viaje Ya terminé Ahora tengo que organizar todo Porque mañana me vienen a buscar Así que tienen que estar todos ya organizados Y cerquen la puerta Para cargar, cargar, cargar Ay Miren lo que me pasó O sea ¿Era necesario esto? Ahora queda acomodar Estas 6 bolsitas Mañana 9 y media Entré con el departamento Me van a acompañar A hacer eso también Esto tardó 15 días Ustedes vivieron los últimos 5 Hubieron 10 días antes De todos estos videos Departamento súper entregadísimo Todo terminado Todo perfecto Me dijeron que estaba súper cuidado Obviamente Estaba todo bien Que no había que realizar nada Ya no tengo que ver más nada Con ese departamento Sí ¿Acaso siento que bajé 300 kilos? Me siento liviano Me siento feliz Me siento vacío Sí Pero del vacío bueno No del vacío malo Y me volvió la voz Nada Estoy muy feliz Estoy muy contento O sea No puedo explicar La felicidad que me genera A ver Termina con ese departamento No del mal Bueno Ya volví del dentista A ver Ajá Ajá Ahora sí Ahora sí Nada Me dijo que seguramente Me preguntó ¿Cómo es tu alimentación? Le dije Me alimentación Keto Me dijo Nada de eso Pudo haber provocado Saliera al contrario Al contrario Ayuda Porque todo hace como fuerza Y me dice ¿Está pasando por algún momento De nervios O de estrés O traumático? Pues sí Mi ciela Pues sí Hace como 20 días Le digo Y me dice Seguramente fue eso Así que ahora Lo psicológico O el estar a full O el no dormir Afecta a los dientes No la sabiesa Si algún o alguna Dentista cae en la gente Comentenme Ahora les voy a mostrar Lo último que me queda Para ya llevar Hoy aquí el mes Que me está viniendo A buscarme a alumno Dani Con Agus Que es la coreógrafa Y mi amiga también De Playbill Les voy a mostrar Lo último que queda Queda este bolsito Está mi ropita Lo que me dejé Para estos días Eso que es la parte De las comidas De ahora Notecito Tecito Y varias cosas Dos pares de escoba De la palita Etcétera Bolsa varia 1 Bolsa varia 2 Bolsa varia 3 Bolsito Bolsa varia 4 El cubito El balde Y la última Bolsa Obviamente Mi mochila de Mickey Incluida en lo que Me tengo que llevar Con eso Ya estaríamos Y estaría la mudanza Definitivamente Hecha Me voy a tirar un ratito A la camita De nuevo Hasta que llegue Dani Y Agus Para descansar Un ratitín Para después Cargar las cosas En la camioneta E ir a Quilmes Y ya la mudanza Se ha terminado Por fin Y aquí damos por finalizada Con Mimi En primer plano La mudanza Ya está Se terminó Se terminó Que puedo ver Por finalizado Este vlog Perdón Vicky Basilio Que vas a tener Como 35 horas Para editar Suscríbanse Denle un me gusta Al video Dejen un comentario Síganme en TikTok Y en Instagram Que es Joelabadokey Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que ama Que es lo más importante Y nos veremos En un video Donde ya Este mudado ¿Qué es lo más importante? 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 ¿Qué es lo más importante?